Siguen saliendo novedades acerca de la nueva serie del Saiyajin, Dragon Ball Super, y es que esta vez se ha dado a conocer algo que podría ser realmente impactante a la primera vista, así es, porque estaría más próxima a concretarse la tan anhelada saga de los 12 dioses de la destrucción, pues recientemente se ha liberado una imagen que podría sugerir que esto es realidad, así que ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Este video no va a ser muy largo así que trataré de ir directamente al grano, recientemente esta nueva imagen ha sido liberada a través de la página oficial de Dragon Ball Super, la imagen no sería extraña ni nada por el estilo de no ser por este extraño ser que se parece mucho a Bios, la única diferencia es que su traje tiene unas ciertas cositas, aquí los adornos son de color rojo y es por supuesto mucho más robusto y gordo, pero además su acompañante y protector, quien también parece ser de la raza de Wiss, es de características femeninas, por lo que sí, podríamos confirmar que este ser que parece un Bios más gordo, se trata de otro dios de la destrucción, puesto que al igual que Bios, él también tiene una Wiss, y por supuesto es un dios de la destrucción, por lo que parece ser que todos los dios de la destrucción son de la misma raza, así como también cada uno posee un Wiss o un protector, quienes controlan y regulan su poder para evitar que estos dioses, que me parecen ser muy impulsivos, destruyan más de lo que deberían, por lo que todo parece indicar y todo apunta a que este hombre, bueno, que este dios, será el causante de todos los problemas de la nueva saga de Dragon Ball Super, y esto cuadraría porque se dijo que sería un oponente más fuerte que Freezer, que Cell y que Majin Buu, y estamos hablando de uno de los dioses de la destrucción, habría que ver como Goku se las apañará para poder derrotar a este increíble dios cuando no pudo hacerle nada a Bios. Por ahora esas han sido todas las novedades, de haber más noticias, yo te las estaré informando en la velocidad más rápida, ¿Qué cree Green muriendo? ¡Comparte el video!